Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me paré tempranito para grabarles esta partida Estoy jugando en clasificatoria Que es lo que me han recomendado la mayoría de las personas Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va Espero que sea muy buena esta partida Y que pueda lograr cosas positivas Así que bueno, es chévere Aquí estamos Creo que vamos, vamos bien Me gusta mucho como vamos a partir La partida Vértale, ya me agarro Pero es que, ¿y cómo huyo yo? Siempre me sucede, siempre me sucede Siempre me sucede algo Quería aprovechar ahorita que no estoy tan concentrada Porque vamos comenzando a enviarle saludos a una persona que me pidió que lo hiciera Que es, ay, me mataron Bueno Quería enviarle saludos a dos personas que me lo estuvieron pidiendo Una es Kinchurio, saludo para ti, gracias por el apoyo Otra es a Barbarita Que es, siempre me dice que le envía saludos en los videos Muchas gracias por su apoyo Estamos haciendo lo mejor que podemos Jeje Tratando de ser mejor cada día De verdad que no es sencillo No, no es sencillo No, no, no amigos No es sencillo Pero Se hace el intento Diario Diario, de verdad que sí Me gusta mucho este juego Es bastante divertido bueno aquí vamos a ok, muy bien, excelente vamos a ayudar a esta gente pienso en muy mal ayudando a la gente pero bueno quien quiera jugar conmigo mi idea, ah no, ya nadie va a querer jugar conmigo jajajaja si, quien quiera jugar conmigo por acá por todas partes, estoy como amazing mommy y y podemos conectarnos ser amigos y seguidores bueno, yo creo que ya no me van a matar más porque este daño explosivo es muy bueno, pero ustedes saben no hay que subestimar a nadie si, no hay que subestimar a nadie ajá, estos que están aquí que es matándose entre ustedes y no hagan algo por dios, tumben esa torre dios mío, señor tumbando otra torre por otro lado es lo que se escucha por ahí voy a ayudar a una ayudadita bueno no sé no sé me voy porque esta gente deja que me maten y me quedo sola y no me gusta que me dejen sola cuando juego en equipo yo me conecto en equipo pocas veces pero no no, 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 no ya estaba allí ajá tengo que luchar que voy a hacer el que tenga miedo de morir que no nazca ese es ese es mi dicho de verdad porque de verdad que sí se pone ruda la cosa y ajá yo voy a probar por acá aparentemente por acá la cosa puede ser que esté más liviana para para mí creo yo pero pero sí aquí hay una persona oculta por lo que logro ver pero bueno no sé que yo tampoco que soy muy inteligente en esto pero por lo que logro ver pues así ay sí pero claro dos contra mí me van a matar me van a súper matar ajá la cosa está peor aquí tengo una chica que tienen niveles altos un chico que tiene niveles altos la pelea está ruda pero mi estrategia siempre va a ser la misma a destruir las torres irnos porque nos van a matar porque nos van a tomar las torres ay ojalá ustedes me estén escuchando bien porque imagínense no yo me voy no muere 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 le voy a sumar una pincha victoria a mi equipo, pero ajá, yo voy a intentar por acá, por el medio, porque veo que no hay mucho, ah bueno, si hay un enemigo, uno creo, pero creo que es bueno, esta ajá, ya te vas a morir, muere, excelente bebé, no llegaste a nada, hay que tumbar esa torre, amigo, no me escuchas, pero es bueno hacerlo, vamos, vamos a hacerlo, o sea, no hay que tenerle miedo, yo creo que lo peor que se puede hacer es tenerle miedo a las cosas y no enfrentarlas, ¿verdad? Hay que enfrentarse, ajá, pero nos están dañando allá, o sea, nos están dañando allá, si no defienden bien, bueno, imagínate, estos también están aquí, súper graves, si lo tumbamos quizás, vamos, 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 si le tumbo yo esta por lo menos, ¿no? Vamos, vamos, muérense, yes, ¿qué es lo que pasa allá? Que nadie se, que nadie se, se mueve, tumbaron la torre y la gente está pasando, no puede ser, porque esta gente está, no, tienen que proteger, si no protegen a nuestra torre, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? 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 Tienen que protegerlo, mamá, muérete, Dios mío, se escapó, se escapó, se escapó horrible, aquí también hay un despelote, no, ¿cómo van a dejar subir a estas personas, Dios mío, no? Ustedes no pueden permitir que eso pase, entonces la tipa no tiene vida y no la matan, mate, muérete, 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 sé qué se hizo, ver, quítale, claro, yo no tenía vida, me enfrenté y no he debido enfrentarme, tienen razón, pero, ay, es que la ambición, ¿no? De asesinar a alguien aquí, de que, ay, sí, mi equipo gane, no, 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 pero de verdad que esta gente está jugando muy mal, tienen que jugar bien, tienen que jugar bien porque si no, ajá, no, 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 la defensa a la torre es lo primordial, siempre lo he dicho, tienen que defender la torre, allá nos falta una sola, a ellos también de nuestro lado, tenemos que atacarles directamente para que cuando ellos yo, este, tal, pero estoy sola, yo sola sí no puedo estar atacando a esto, claro, me mata primero, es que no, no tengo, o sea, cuando yo juego en equipo con mi, con otras personas y nos comunicamos, el apoyo se presta, es obvio, es mejor, uno hasta se siente más cómodo jugando, pero así, yo me quise parar para que, para grabar un ratito y que ustedes vieran, pero, pero, ajá, uno se desanima, de verdad que uno se desanima, yo voy a intentar otra vez por acá, voy a intentar por acá, aquí también las torres están caídas, bueno, ahí viene un enemigo, pero, puede ser que sea buena idea, no, estos me bloquean y me van a matar otra vez a mí, porque, ajá, yo soy tiradora, y yo qué hago aquí, no, qué hago yo aquí, y dirá la gente, está loca, qué hace aquí, están enfrente, muévase, yo estoy muerta, tienen que apurarse, bueno, no, están muertos casi todos, y ellos están aquí, y tenemos que ir a defender la torre, chico, no, no me jodas, en serio, no, yo te tengo que matar, Dios mío, por favor, yo quiero matarla, de eso, un y la otra, va y en mate, la mata, la mata, la mata, la mata, yo te cubro, bueno, ajá, cubrieron a la amiga, y no, no se pudo hacer nada, pero, me voy, me voy, me voy, porque, ya vieron, no tengo vida, este, y lo mejor es irme, o sea, vamos a buscar, a ver, mejorar el asunto, pero la verdad, es que, vamos bien, o sea, yo no le presto mucha atención a lo de las muertes, porque eso es, eso es un bingo, o sea, eso es un bingo, nadie, ah, te mataron, Dios, bueno, ser, espero que te mueras, ah, chimba, que chimba, los tenemos aquí, los tenemos aquí, los tenemos aquí por brutos, porque tienen que buscar, penetrar su torre, no, que ellos a nosotros nos penetren, porque, ajá, de qué sirve, que ellos vengan a atacar nuestra torre cada cinco segundos, van a debilitar toda, todos nuestros lugares, en cambio, ah, aquí se están enfrentando, pero allá arriba también nos están llamando, y allá es que necesitan apoyo también, ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos, amigos? vamos para arriba, vamos, ok, allá se va uno, ok, ya tumbaron la torrecita, o sea, ya tenemos línea recta, él me va a buscar matar a mí, pero, ay, ¿cómo hago yo para pelear contra ese ser? ¿cómo se van a ir por los lados? si en el medio ya está todo listo, lo que tenemos que hacer es atacar ponerme el medio, bueno, ya están todos allá, hay que atacar full, full, pero, Dios mío, y yo, y yo la lenteja, pues, la que corre lento, la que nos apoya al grupo, la que está ahí quedada, puede ser, mira, 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 para colmo la distorsión, tengo distorsionamiento, no sé ni siquiera dónde defender, va a defender a la muralla, pues, vamos a pegarle, pues, venga, vamos a tumbarla, vamos, bebé, vamos, bebé, vamos, túmbela, 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 ¡yes! ¡ganamos! no puede ser, vieron que nada está dicho, vieron que no importa cuántas veces lo mate, lo importante es ir y tumbarle en las torres, no importa todo lo demás y morir, todas las veces que tenga que morir, yo sí me sacrifico, yo sí me sacrifico con toda voluntad, señores y señores, yo tengo la primera victoria grabada, gracias a Dios, ¿no?, porque yo he tenido otras victorias grabadas, pero no, perdón, pero no la había podido grabar, porque obviamente estaba tratando de practicar, practicar para ser buena, tener buenos resultados por ustedes y que ustedes se sientan orgullosos de mi crecimiento, llevo, este, una semana entrenando, ese, creo que, creo que voy bien, o sea, no sé, mate a seis personas, me mataron ocho veces y ayudé a dos personas, yo creo que está bien, este, todo chévere, de verdad que estoy muy feliz, se puede notar mi felicidad, ¿verdad?, se puede notar, porque sí lo estoy, estoy muy feliz, y, y de verdad que Laila es lo más, bueno chicos, muchas gracias por llegar acá, me gustó mucho jugar con ustedes y que ustedes me vieran, les envío un beso, un saludo enorme a todos, a todas, a los que me ven, y el que tenga ganas de hacer cosas, atrévanse, que nada en esta vida es imposible, que se los digo yo, les mando un besito, bien grande, chao, chao, nos vemos en el próximo video, chao,